Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches en función de nos estén viendo o escuchando en nuestras diferentes plataformas. Yo soy Eliodoro Rodríguez, soy miembro del MCRC y queremos continuar con el programa La Huella. En este caso tenemos un nuevo invitado en nuestro programa La Huella, en nuestra serie de programas de todo el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Tenemos un invitado muy especial. Les dije la última vez que hicimos la entrevista, fue con César Indiano, una entrevista muy interesante, que íbamos a hablar también de cuestiones culturales, de cuestiones sobre ciencia política, y vamos a ir alternando dentro de nuestra propia clave, nuestra propia forma de hacer los programas. En este caso La Huella, deja su huella, en este paso por La Huella, a Imanol Ascue, que es directivo general del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. ¿Cómo estás Imanol, mi niño? Muy nervioso. Imanol, estamos entre amigos. Eso es verdad, eso es verdad. Estamos entre amigos, entonces, hay que tener, les cuento también amigos, que el doble mérito de Imanol, que me ha costado un poco que saliese, porque él es bastante reacio a hablar en público, sin embargo, hoy está con nosotros para compartir un ratito en este programa nuestro especial de La Huella. Procuraremos que sea una vez cada 15 días o una vez al mes, en función de los invitados que tengamos. Imanol, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se te ocurren los memes? Esos que tú haces, que son tan simpáticos, ¿de dónde sacas las ideas? La verdad es que no tengo mucha idea, pero normalmente suelen ser noticias, noticias de actualidad y luego confrontarlas con nuestras ideas. Don Antonio nos decía que todo esto es una gran mentira y entonces es confrontar las noticias con la realidad que don Antonio nos enseñó. Y oí una vez que el humor es un choque de ideas, que te esperas una cosa y sale otra, pues un poco es esto. Pensamos que la política ha funcionado de una manera y cuando conocimos a don Antonio nos dimos cuenta de que esto no era así, que nos habían mentido totalmente. Yo creo que es un poco eso, hacer humor con el día a día, con las ideas de don Antonio. ¿Pero cómo se te ocurre, por ejemplo, tú tienes una noticia y se te ocurre una idea y haces una relación, pones una imagen, haces una relación, pones una frase y ya casi tu marca personal es el famoso chi? Sí, bueno, eso es muy curioso porque lo suele decir mi mujer. O sea que lo de chi salió porque muchas veces mi mujer dice, en vez de decir sí, dice chi. Y bueno, no sé cómo salió y ha sido un poco la marca de la casa porque a la gente le hace mucha gracia. ¿Y cómo se te ocurre? Es decir, tienes una cosa, pones una imagen, de dónde saca la imagen, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Normalmente suele ser por redes sociales, cosas que me llegan por WhatsApp o incluso memes que llegan y pues le doy la vuelta. O normalmente en cosas de Facebook y bueno, yo recuerdo una vez que don Antonio nos dijo que nos metiéramos en todas las redes sociales, que publicásemos y la verdad es que esto de hablar, como no se me da muy bien, como lo de escribir se me da todavía peor, pues me metí a hacer memes, que es un poco... Y además Eliodoro me animó, eso también hay que decirlo, Eliodoro me animó y me dijo, ¿me animaste a ese Eliodoro? Me dijiste, venga tío, sigue por ahí. Recuerdo que me lo comentaste, no sé si es por Facebook. Sí, eso no hablamos, te dije que siguiese porque Trevijano decía muchas veces que el humor era conservador, el humor era muy conservador, sin embargo, tu humor, el humor que haces a través de los memes, yo no considero que seas un humorista, eres un hombre muy simpático, sin embargo, esa faceta del humor que tú haces ya no es conservador, puesto que lo que estás haciendo es, de alguna manera, poner en solfa, poner en relevancia las contradicciones que tenemos en el régimen actual y a veces el humor, una imagen, llega más directamente al espectador poniendo en ridículo a la clase política. ¿Puede ser esa tu intención, Immanuel? Sí, 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 no, desde luego. A ver, así como los compañeros hacen programas de radio o hacen artículos, queramos o no, los memes o el hacer un chiste con la actualidad es una forma de a un golpe de vista, digamos, transmitir nuestras ideas, porque muchas veces si hay más de tres o cuatro líneas, la gente no se para a leer nada, ¿no? Y entonces muchas veces, lo que hago es esto, un meme y luego, pues muchas veces pongo un enlace a YouTube o un programa de Don Antonio o lo que sea ya para que quiera profundizar más, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Pues difundir nuestras ideas de la mejor manera que cada uno sepa hacerlo, ¿no? Bueno, yo he encontrado esta, no sé si por qué no sé hacer las otras, pero es lo que hago. Aunque estoy un poco... Sí, dime. Quizás en este caso se aplica que una imagen vale más que mil palabras. Sí, bueno, sí. Bueno, también llevan palabras los memes, ¿eh? Bueno, pero es una imagen en sí mismo. Lo que también es cierto es que tú dices que no se me dan unas cosas, no se te dan bien otras. Sin embargo, a veces pasa que lo que mejor sabes hacer es lo que puedes potenciar, como es el caso de los memes. ¿Cuándo fue tu primer contacto con Trelijano? ¿Cuándo subiste de él? Yo creo que sería hacia el 2014, una cosa así. No sé muy bien cómo. Sí sé que era un periodo de crisis de mi vida. Decía un repúblico que tenía una teoría que dice que la mayor parte de la gente se encontraba a Don Antonio o empezaba a buscar algo cuando tenía una crisis personal. Y en mi caso sí fue un problema de salud de mi madre, pero bueno, darme cuenta de cómo funcionaba la sanidad, darme cuenta de cómo funcionaba la política y todo lo que para mí había valido hasta entonces, me lo cuestioné. Yo no sé cómo. Yo creo que encontré algún programa de Don Antonio de iVoox o así, seguramente. Y poco a poco, poco a poco, empecé a escuchar programas de Don Antonio. Don Antonio, al principio te chocan muchas cosas. Muchas cosas no estás de acuerdo, otras cosas desde luego que sí. Y poco a poco te vas dando cuenta, cuando vas profundizando en su pensamiento, que lo que dice tiene un argumento muy sólido, una teoría muy sólida, ¿no? Y bueno, así es como le conocí. Y luego me animé a ir al, creo que era en julio del 2015, a la Atenea. De una conferencia que además fue emocionantísima porque Don Antonio estaba mal de salud, tenía mal, o sea, no podía andar, en cambio entró andando con un dolor terrible. Los ablosos fueron, bueno, impresionantes. La acogida también y la conferencia fue maravillosa. Fue aquella que dice que empezó diciendo que la libertad viene en nuestra busca, ¿no? Eso que, bueno, para nosotros es una de las frases más impactantes o una de las conferencias más impresionantes. Y yo recuerdo que al finalizar una de las preguntas, siempre lo cuento, bueno, no sé, y tal vez me repita, pero una de las preguntas que hizo una de las personas que estaba en el público, le preguntó a Don Antonio, ¿qué hay que hacer para ser repúblico? Y Don Antonio le contestó, tú eres repúblico. Y es como si me lo estuviese diciendo a mí. Desde ese momento, desde ese momento me empecé, me empecé, digamos, a, primero a darme cuenta de que sí, de que era repúblico y de que tenía que hacer algo. Y, bueno, ya que he empezado te voy a contar toda la historia. Resulta que, resulta que... ¿Para no hablar en público? Bueno, es que no es en público, estás solo tú. Resulta que seguí continuando, que empecé a hacer comentarios en el e-box y acercado a unos comentarios que hice allí, Elena me escribió y me dijo que Don Antonio quería hablar conmigo. Y, bueno, y lo que me dijo Don Antonio es que quería que dijera unas palabras en Barcelona, en la conferencia de Barcelona. Y mi primera respuesta fue, pocas tendrán que ser, pocas tendrán que ser. Y de esa manera yo, sin conocer a Don Antonio, sin saber leer de mí más que por unos comentarios de e-box, porque le di la mano en el Ateneo, pero es que nos apagaron la luz para que fuéramos ya a salir. Quiero decir que no, que no me conocía. Me planté en una de las conferencias de Don Antonio a decir unas palabras. Y, bueno, a partir de entonces ya, al salir, me dijo Elena que Don Antonio había pensado que tenía que organizar el Grupo Vasco y con cuatro o cinco personas que fueron también a esa conferencia del Grupo Vasco fue, digamos, el inicio de lo que es el Grupo Vasco del MCRC, ¿no? Bueno, esto es un poco mi pequeño inicio. ¿Cuáles fueron las palabras que dijiste por motivo de qué? ¿Qué fue lo que dijiste en ese momento? Pues lo que dije fue algo así como que Don Antonio me ha enseñado que me ha hecho pasar de sentirme vasco a saberme español. Eso fue un poco lo que yo dije. Y, claro, la conferencia de Barcelona era un poco con todo este tema de la sedición y todo el tema de la independencia de Cataluña. Y, claro, yo venía de una familia, bueno, además es lo que dije, con ocho apellidos vascos, con mi lengua materna, una de mis lenguas maternas es el vasco. Y, bueno, lo que tocaba era ser nacionalista, votar nacionalista. Y, bueno, y cuando se produjo esta crisis, pues todo esto para mí, esto que era lo normal y como que no me creaba ningún conflicto ni ningún problema, pues me di cuenta que todo esto no tenía ningún sentido. Y, bueno, y esto fue una de las cosas que Don Antonio me hizo cambiar, es decir, de sentirte y de esto que ahora nos ven de los medios de comunicación, que el sentimiento es, si tú te sientes, eres. Don Antonio me hizo cambiar todas estas ideas. Claro, en un entorno en el que yo recuerdo que si se juntaba la bandera roja y amarilla ya era como si fuera el demonio, ¿no sabes? Pues imagínate lo que significa eso y decir algo como que soy español. Aquí, en muchos ámbitos, decir que eres español es como, uff, menudo traidor, ¿no? Y, bueno, yo creo que fue por eso, por algún comentario similar sobre esta historia porque yo creo que tal vez quisiera que también se viera el punto de vista del País Vasco en Cataluña que al final, digamos, son un poco el mismo problema, ¿no? En el País Vasco, por lo que me estás diciendo, que ha sido un sitio bastante duro, bastante conflictivo, o por lo menos la percepción que nos llega aquí en Canarias, lo que me estás diciendo, de que el deber moral de votar ha estado muy asumido, pero no tan solo el deber moral de votar, sino el deber moral de votar a algunos partidos en concreto que se dicen de sí mismos que son nacionalistas, ¿no? Sí, 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 eso es. Es la forma correcta de ser vasco. El votar nacionalista o abertzal es la forma correcta de ser vasco. Es decir, pues, si votas al PP incluso no, eso es de español o de Vox ahora, aunque al final es todo lo mismo. A ver, es una falsa separación que hay para perpetuarse en el poder, porque al final lo que consiguen es que tanto unos como otros vayan a votar para que lo que muchos votan encima no se dé. Es decir, unos quieren la independencia, otros quieren que no haya la independencia, pero al final lo que están consiguiendo es mantener la partidocracia, vaya, mantener el régimen y que lo que ellos pretenden que destruir se siga manteniendo. Un poco por el miedo a que van a ganar los otros, ¿no? Es una falsa pelea, digamos, ¿no? Cuando te das cuenta de todo esto, con lo que me estás comentando, porque me lleva mucho la atención esa frase que acabas de decir, que era un poco la forma correcta de ser vasco. Una vez que te das cuenta de que no hay que votar y has empezado a hablar y a difundir la extensión, esa forma correcta de ser vasco, que ha dejado, pues, de ser esa forma correcta de ser vasco. Es decir, ya no eres lo correctamente, lo políticamente correcto de ser vasco, ya no eres a ojos vistas de los demás. En definitiva, lo que te quiero decir es, como ha dejado de ser esa forma correcta de ser vasco, ¿cómo te han recibido? ¿Cómo es tu percepción a la hora de difundir la extensión en tu zona? Después de que has dejado esa obligación moral de votar, ¿qué te ha pasado desde entonces? No he sentido un rechazo frontal. Eso no creo que existe. No, eso no creo que sea. En mi caso, por lo menos, no. Aquí, digamos que nuestras ideas se aceptan bien desde el punto de vista de la forma de Estado. Es decir, la monarquía se rechaza, pero no se entiende lo que es la democracia. Eso no se entiende. Sí ha habido, después de lo que es el fin de ETA, sí hay un rechazo a lo que es la política en general, pero eso normalmente no lleva a las tensiones. Es decir, que la gente sabe lo que hay, pero no conoce otra cosa y votan por lo menos malo. Entonces, depende de lo que hables, pues eres bien aceptado o no. Hablas de la corrupción, todo el mundo te dice sí, sí, porque son todos iguales, o bueno, ¿qué vamos a hacer? Hablas de la monarquía, del disparate de que supone tener pues esta forma de gobierno. La gente lo acepta muy bien, la gente en ese punto no tiene ni problemas. Pero luego, cuando difundes la extensión, la gente no lo entiende. O sea, la gente quiere votar al menos malo o va a votar por miedo, como te he dicho antes. Esto es un poco como, porque yo creo que las últimas elecciones autonómicas creo que fueron una extensión bastante importante aquí. Yo te iba a preguntar, justo estaba pensando en eso, y si no recuerdo mal, hubo cerca de un 40% de la extensión en las últimas autonómicas. Es decir, que ha habido esas extensiones importantísimas. Cierto es que, para ser justo y honesto, puede haber, incluso lo llegamos a comentar, algún tipo de causa coyuntural por el tema del COVID y todo esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que por parte del Estado, por parte del gobierno autonómico, delegación estatal, hubo todos los esfuerzos posibles para hacer cómodo y sencillo lo que es la intención de ir a votar, ¿vale? Y sin embargo hubo cuatro de cada diez personas que no quisieron ir a votar. Que a pesar de esa sencillez y todas las medidas que procuró el Estado de esta seguridad, que según el Estado se iba a dar a la hora de votar, sin embargo hubo gente que no. Eso quizás hoy hay una parte coyuntural debido a las circunstancias del momento, pero no sería muy arriesgado decir que hay una parte ya de la población que está clara que no van a votar, que no creen en este régimen y que no van a votar quizás ya por un convencimiento, si bien no cercano a la postura que nosotros defendemos, pero sí bien cercano a su propia conciencia personal de no apoyar al régimen en el que vivimos. Sí, sí, mira, por un lado yo creo que es porque la gente se dio cuenta también que hicieron un paréntesis, hicieron un paréntesis en el COVID, es decir, estábamos fatal, llegaban las autonómicas, facilitaron el votar y luego seguimos otra vez fatal por el COVID, ¿no? Eso por un lado, entonces la gente al darse cuenta de que nos están asustando por un lado por la enfermedad y por otro nos dicen no hay ningún problema para votar, yo creo que eso fue una de las causas también de que subió la abstención, de que la gente se ha dado cuenta de que nos estés tomando el pelo, ¿no? Eso, claro, son intuiciones, no lo puedo saber, pero otra anécdota que te puedo contar es que en el colegio de mi hijo hicieron un debate político, invitaron a pesos pesados del parlamento, o sea, políticos, es decir, había un parlamentario, por ejemplo, de un parlamento del parlamento español, había, estaba el presidente del PP vasco y no sé qué más, bueno, pues a todos, ¿no? Invitaron a Podemos, al PP, a Ciudadanos, y yo llamé al colegio de mi hijo y le dije que quería participar para defender la abstención y la señora presidenta del colegio me dijo que no, que eso no puede ser, pero ¿cómo vas a salir tú a defender la abstención? Hombre, si habéis llamado a todas estas personas y todas estas personas van a defender el voto, yo quisiera ir para defender la abstención, no me dejó. Yo le dije, pues quiero decir con esto que en un colegio de bachiller fueron un montón de pesos pesados, todos al final, bueno, porque al final lo que ocurre es eso, que todos defendían el voto, ¿no? Yo le dije a la directora que no, que no iberé. Entonces, no, sí, por favor, ven, bueno, al final me lo pensé. Y en el turno de preguntas, claro, solo iba a tener una, porque claro, oías un montón de disparates, te daban ganas de decir, bueno, un montón de corresponder a todo eso, como por ejemplo cuando la, cuando creo que era la de Bildu, hablaba en femenino, es decir, estaba todo el rato hablando en femenino, porque nosotros las de, nosotros, y yo digo, lo primero que me dan ganas es decir, levantar la mano y decir, no hay ningún profesor aquí de lengua que le pueda decir a esta señora que en español, no, hablando en masculino, ese género abarca a los dos sexos. Bueno, eso no lo dije, ¿no? Pero bueno, el caso es que hablé defendiendo la abstención y yo creo que, yo creo que se notaba el nerviosismo. Y luego al final les repartía cada uno una cuartilla diciendo lo que es el MCRC y que es la democracia, ¿no? Pero imagínate el detalle, ¿no? De que esos pesados de la política vayan a un colegio pequeño y todos vayan a defender a chavales que era la primera vez que iban a votar, que tenían que ir a votar, ¿no? Que se notaba en el ambiente que había un miedo a lo que es la abstención, ¿no? Es decir, estaban haciendo captación tienen ahí una clara captación. Estaban todos de acuerdo, no tan solo que tenían que votar a su partido, sino entiendo que estaban de acuerdo ante las encuestas, ante todo lo que se veía venir, que lo que tenían era que sacar adeptos, sacar votos para poder seguir manteniéndose. Eso es, lo principal era eso. El mensaje último de cierre de todos era ese, que hay que votar, hay que votar, hay que votar. Y es una pena, es una pena porque luego normalmente esas conferencias que hacían las suelen colgar en la web del colegio, pero esa no la colgaron. ¿Ah, no? Esa no la colgaron porque hubiese estado muy bien, hubiese estado muy bien que la podíamos difundir. Porque con la pregunta que hiciste lo dejaste nervioso. Yo creo que sí, y aparte, no suele haber debates de este tipo, ni normalmente suele invitar a políticos porque yo creo que no interesa, pero claro, que salgan personas diciendo este tipo de cosas, no sé hasta qué punto le puede interesar al colegio, porque de hecho, lo que me dijo la directora es que no, que no podía estar en la mesa con ellos para hablar, para defender la abstención. Eso no, es que es como diciendo, lo de ellos es normal, pero defender la abstención, ¿cómo vas a defender la abstención? Entonces, desde la institución del colegio estaban diciendo que sí, que lo bueno es votar, ¿no? O sea... Y Manol, ahora mismo eres el directivo general del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional que fundó don Antonio García Trevizano. El movimiento, en este momento, tú que eres el directivo general, ¿en qué estado está en este momento lo que es el movimiento? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer? Sí, vamos a ver. Hay que ser realista y decir la verdad, por supuesto. Cuando don Antonio falleció, a ver, don Antonio arrastraba mucho, no solo por sus ideas, sino incluso por su vida, por lo que había sido, por lo que era, porque don Antonio fue, pues eso, principal oposición de Franco, en lo que es la más llamada transición, una de las figuras clave. Entonces, él tenía, él tenía, independientemente de su genio como teórico político, tenía lo que, esa teoría la tenía basada en la práctica y un ejemplo de vida. Entonces, había mucha gente que seguía a don Antonio, pues bueno, por quién era don Antonio, había mucha gente que seguía a don Antonio por sus ideas políticas y había mucha gente que le seguía por su conocimiento intelectual, por su conocimiento intelectual. Entonces, cuando falleció don Antonio, pues bueno, ha habido muchos líos dentro de lo que es la organización del MCRC y entonces mucha parte de esa gente, pues no, no siguió, no siguió, no continuó. y luego pues ha habido mucho lío, varios cambios de directiva y mucha gente que se ha ido a otro tipo de asociaciones y la verdad es que se ha ido notando, eso se ha ido notando todos los golpes que hemos recibido. Bueno, entonces, en esta, el objetivo de esta nueva, de esta nueva junta es primero continuar, o sea, lo que el MCRC no ha, no ha caído en el error es de desviarse un ápice de lo que nos enseñó don Antonio y sobre todo por audiencia o por seguidores o por lo que sea, eso desde luego nunca. Y entonces, bueno, digamos, y no es excusa, es más fácil tener seguidores yéndote por otras vías. Algunos de los que se han ido se creían que el MCRC era un programa de radio, otros han pretendido meter ideología dentro del MCRC. Yo creo que, así como hemos, ha habido bajada de asociados, lo que sí tenemos que estar orgullosos los que seguimos aquí es que no nos hemos desviado un ápice de lo que decía don Antonio. Entonces, ahora en esta nueva junta que llevamos poco tiempo pero yo la veo con muchas ganas y muy preparada y trabajando muy bien para seguir manteniendo el MCRC como asociación para poner los medios para que los asociados hagan la acción y y para continuar y continuar con la labor. Entonces, me vas a perdonar pero voy a leer lo que lo que pusimos en la web en la web de la asamblea lo que lo que nosotros dijimos que teníamos intenciones es poner en marcha la parte privada de la web del MCRC continuar continuar con la revisión de las ratas de los libros publicados por la editorial del MCRC editar y publicar perdón, no sé si se me ve editar y publicar nuevos libros de la editorial del MCRC luchar por la defensa de los derechos del MCRC y recuperar el canal original de YouTube de Libertad Constituyente Televisión porque claro lo que ha ocurrido es que nos han hecho mucho daño nos han quitado canales nos han quitado la web nos han quitado el diario y bueno todo eso poco a poco lo hemos ido recobrando o abriendo de nuevo y entonces bueno eso también nos ha hecho mucho daño continuar emitiendo contenidos de calidad en Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión seguir publicando en el diario español de la República Constitucional poner a disposición de todos en el apartado correspondiente archivo de Antonio García Trevijano dentro del diario español de la República Constitucional los artículos publicados por don Antonio García Trevijano a lo largo de su vida nombrar una comisión ejecutiva que ayude a la junta directiva y ejecute las decisiones tomadas por esta reactivar los grupos territoriales y continuar y contribuir a que los asociados organizen acciones para la difusión de las ideas del MCRC y promover la acción bueno otro punto promover la acción en las redes sociales de internet buscando para ello una organización estructura eficiente cuidar el diseño y la imagen de los contenidos publicados promover la extensión activa de los repúblicos estudiar en su caso apoyar previa aprobación de la asamblea propuestas propuestas de acciones excepcionales que puedan necesitar el patrocinio del MCRC organizar puntualmente actos sociales de relevancia para la difusión de las ideas del MCRC para que sirvan a su vez para unir y reunir a los repúblicos y garantizar la necesidad garantizar la necesaria estabilidad de la asociación para dar cumplimiento a todos los objetivos previamente planteados bueno menos mal menos mal que a los repúblicos le estamos diciendo que difunda la atención sí, sí, claro pero a ver aquí muchas de estas cosas que hemos leído no 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 son responsabilidad solamente de la de la de la dirección del MCRC aquí lo que estamos diciendo es que la la junta tiene que poner los medios y los asociados tienen que hacer el movimiento eso es muy importante porque porque aquí por ejemplo cuando decimos a ver perdona que me ponga las gafas pues por ejemplo reactivar los grupos territoriales y contribuir a que los asociados organizen acciones para la difusión del MCRC contribuir a que los asociados organizen acciones para la difusión del MCRC o cuando decimos editar y publicar perdona continuar y terminar las revisiones de ratas de los libros publicados por la editorial del MCRC hace falta personas que lean y corrican las ratas de los libros de don Antonio entonces esto es un poco la idea entre tantas cosas queremos volver también otra vez al grupo de al tema de los de los coordinadores territoriales algo que se abandonó posiblemente nos reorganicemos por zonas es decir así como antes estamos más bien organizados por provincias tal vez hagamos unos grupos más grandes tal vez no lo que hablamos el domingo pasado es que haremos una zona norte una zona sur una zona centro la zona canaria una zona sur sureste un poco agrupar muchos grupos agrupar grupos para que digamos nos conozcamos y nos reconozcamos como me enseñó una vez el señor Heredero nos conozcamos y nos reconozcamos y después de ahí puedan salir si hay si hay gente y hay y hay capacidad para ello pues grupos grupos más 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 digamos separados geográficamente y bueno esto esto es un poco esto es un poco lo que las propuestas que nosotros planteamos a la asamblea para tenemos claro porque ya casi vamos a ir terminando lo que está claro que todo pasa por la difusión de lo que es nuestro ideario porque los grupos provinciales como bien dices se sigan reactivando y que luego a nivel particular pues cada persona pues vaya haciendo lo que puede como estamos haciendo nosotros tú y yo ahora ¿no? haciendo pues un programita de difusión de nuestras ideas nosotros con un estilo peculiar que es lo que yo me he propuesto hacer un estilo de entrevista cómodo no tan solo hablar de teoría política sino hablar de varios ámbitos ¿no? ¿qué trabajas Imano? yo soy director de fabricación de una empresa que fabrica bombas principalmente bombas para cuidado bombas para bombas de agua para barcos principalmente ¿ah sí? sí tema de máquina herramienta herramientas bueno y producción vaya producción principalmente ¿cómo ha vivido este último año y medio? ¿te refieres al tema del COVID y todo esto? sí en cuanto a la empresa sin ningún problema en cuanto al tema al tema personal me ha afectado me ha afectado me ha afectado bastante primero por por darme cuenta de que nos metieron en casa nos restringían los movimientos nos nos dieron un toque de queda de manera ilegal el transmitirle todo esto a mis amigos que nadie que nadie se lo creyera prácticamente que nadie 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 se lo creyera el darme cuenta en muchos aspectos como la clase política está aprovechando esta esta coyuntura para ampliar su poder para meter miedo y para y para conseguir manipular a lo que es la mayor parte de la población no pues esto que te digo pues por ejemplo que con un estado de alarma no se pueden restringir movimientos o no nos o no nos pueden meter en casa por ejemplo esto esto por ejemplo tú lo dices y nadie se lo cree entonces claro ver ver que eso que eso tú lo ves clarísimo porque compañeros nuestros como Pedro Manuel González nos lo han explicado y nos lo han nos lo han dicho con un año año y medio de antelación que eso era ilegal y que encima el tribunal los tribunales propios de esta partidocracia encima lo reconozcan y que y que después de reconocerlo incluso tus amigos y compañeros les dé igual o sea es decir que que exista una arbitrariedad que pueda tan tan brutal y que encima lo justifiquen los amigos y decir bueno es lo que había que hacer digo pero vamos a ver una cosa es lo que hay que hacer o no hay que hacer ahí no nos vamos a meter en si era necesario o no era necesario pero que han conseguido de manera ilegal destruir negocios meternos en casa que nos creamos que lo que están haciendo era legal y darte cuenta de todo eso mientras mientras tus amigos no lo ven me ha afectado me ha afectado por una parte por eso y por otra parte porque nos han quitado nos han quitado el contacto el contacto personal entonces el hombre es un animal social y si no nos reunimos no nos juntamos y todo esto a base y eso no lo hacíamos por el miedo que han generado porque el miedo y la confusión que decía don Antonio que es más fácil salir del error que de la confusión y lo que nos han generado ha sido confusión porque los medios de comunicación nos han mentido con todo esto y con el miedo nos han manipulado y hemos dejado de salir de juntarnos entonces ver por un lado todo lo que ha significado esta manipulación y por otro lado no poder salir o incluso cuando salías ver que las personas con las que estabas no veían algo que tú veías tan claro me ha afectado me ha afectado mucho me ha afectado mucho y luego pues sí me ha afectado mucho la verdad me ha afectado mucho y bueno para terminar hablando de reuniones ¿cómo te lo pasaste cuando estuviste aquí? que luego fuimos a comer ¿cómo te lo pasaste con los chicos aquí? en Canarias muy bien los canarios sois una gente muy muy amable muy amable muy simpática la verdad es que sí recuerdo recuerdo hace tiempo ya sí me acuerdo que fuimos a comer estuvimos a uno de los chicos y sí los canarios somos amables no tan solo en el sentido que se suele hablar de persona cortés sino amable en el sentido que tenemos mucha capacidad de amar y de ser amados por eso somos amables eso es y Manol oye que muy bien vamos a terminar has estado a gusto te he notado a gusto sí sí he empezado muy nervioso pero bueno me he soltado ¿no? pero si te dejo tú sigues aquí hablando yo sigo callado la boca bueno luego seguimos si quieres fuera del micro ¿cómo? luego apagamos el micro y seguimos si quieres pues te agradezco Imanol agradecemos Imanol directivo general del movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional que nos haya prestado por su tiempo su voz su buena manera le animamos a que se diga con los memes que hace tiempo que yo por lo menos no le veo ninguno si me han bloqueado en facebook estoy bloqueado en facebook ah está bloqueado volveré volveré los pasa y ya los publicamos los demás y nada deja la huella Imanol deja su huella en nuestro canal La Huella deja su paso dejando su huella en nuestro programa La Huella decirles a todos que tengan buenas tardes que tienen los libros de Arturo García Trevijano en nuestra librería en la portada nuestra aparece junto con nuestra melodía también que acompaña este programa que lo tendrán escrito pues abajo en la explicación del programa tienen los medios de contacto también para acudir con a nosotros a nuestros sitios regionales nuestras páginas de facebook para que les resolvamos dudas que se animen a participar se animen a sumar se animen a no votar y a deslegitimar este régimen Imanol un fuerte abrazo muchas gracias y encantado un abrazo adiós un abrazo Gracias por ver el video